Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy The Viator y estamos un día más, vamos a hacer fenómenos extraños que es otra referencia a la película, no es Evil Dead, es Poltergeist, esta vez es Poltergeist, si aquí meten muchas películas de fantasmas y de, les gusta, les gusta el rollete, hay más, más hay. Parece ser que ciertos acontecimientos siniestros rodean la casa de una familia en la periferia de Cravenville, tu anterior éxito ha sacado a la luz las truculentas travesuras de una anciana trastornada, pero la lúgubre historia de esa casa se remonta al pasado. La casa fue construida sobre un antiguo cementerio de pollos, la fosa del matadero de aves de Calamityville, así que muchos pavos y pollos fueron sacrificados y echados a la tierra, sus atribuladas almas esperan ser recompensadas. La agitada mente de Carl Ann Hutz, una chica que ya ha sabido de tus terribles poderes en una ocasión, se ha convertido en el hogar de Hardpoint, uno de los cuellos sin cabeza y plumas de entre los sacrificados. Ayuda a que estos fenómenos extraños vacíen la casa de toda presencia humana racional y conseguirás un valioso aliado. Vacía la casa, básicamente. Asustaros a todos. A ver... A ver... No hay más fantasmas, eh, porque estaban estos tres y si te dejaste alguno aquí lo podías volver a coger, pero ya está. Ah, yo quitaría gas y metería otro, pero bueno, o sea, el arroyo, hombre. Vacía la casa de mortales cuerdos para que el espíritu de los pollos descanse. Vale, cuando invocas un fantasma... Es todo sangre. Cuando invocas un fantasma en un niño, el niño se hace invulnerable, o sea que por mucha credencia que tenga, el niño no va a asustarse jamás. ¿Vale? Partiendo de ahí, hay que asustar a todo el mundo. Y si hubiera otro niño, que lo hay, me loco, a este niño le metemos a este y este hace fantasma... Igual, le pasa lo mismo. ¿Vale? Vale, pues a ver, vamos a hacer que Hapoi primero meta un poco de sangre. Hapoi, ¿qué pasa sangre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? ¿Qué pasa? No es porque no pueda, eh. Pues aquí, aunque no esté el cadáver, aquí estaría la... Supongo que a la niña le da igual todo. A la niña no se va a asustar. ¿Qué pasa sangre? ¿Pero hace algo? Ah, frío. ¿Qué frío? Tienes que asustar, pues. Aquí metes ya al espejo, o sea... ¡Araña! ¿Ves? Va mola. El niño, el niño es eso, el niño le da igual todo. Lo que hace es que vamos a rezar. ¡Ay, se mía! Nah, te vamos a meter a este, porque no quiero que te vayas. No te vayas, hombre. Ahora soy hermanos de... Ahora soy hermanos de... ...de... ...de cadenar. Este hombre, tío. Oh, podemos meter aquí a Moonscreen, porque esto es una callejera. No bueno. El café sigue aquí, pero no se va a aparecer. Espera, espera, espera. Este no me ataqué, no voy a ir. Para ti. Ah, vale. Esta es que acaba de llamar... Los mortales han llamado a una medium superdotada. Protege a Hotboil del poder de su exorcismo. Nadie te está viendo, ¿verdad? Nadie te está viendo, ¿verdad? Nadie te está viendo, ¿verdad? Nadie te está viendo. ¡Maldre dios! ¡Qué preocupada, bueno! Los mortales han llamado a una medium superdotada. Se ha ido. Protege a Hotboil del poder de su exorcismo. Este tiene al... Al igual que... Al igual que... Haz algo. A Purugas es que lo manda a la mierda. Y le hace aumentar la locura o la creencia. Una de las dos. Venga, vas a ver. Y se nos va el plasma. ¡Vamos! ¡No me traigo! ¡No me traigo! ¡No me traigo! ¡Voy soy un carro! ¡Vamos! Tenemos problemas de fantasma. Y efectivamente, hay un... Hay un fantasma en la puerta puerta. Esta es la idea, ¿no? Esta es este. Esta es quien le da igual a todo el mundo. Tú deja hacer cosas. La niña se queda parada. La niña cuando ve como esta suave, se queda parada. ¡No lo ganas, Edith! ¡Oy, Spickle! ¡Pinch under formal! ¡Uy, Spickle! ¡Es terrible! ¡Oy, Spendtorf! ¡Pinch them off! ¡Uy, Spendtorf! ¡Pinch under formal! ¡Pinchle! ¡All the way! Una, una, una ataque de nube ahí, bien grande. ¿Puedo esperar algo? Pregunto. Porque es que en el vacío, como no hay objetos, pues no puede hacer quién es quién. Entonces... Pero, pues, es eso. No, no puede hacer quién es eso porque en el vacío no hay cosas. El abuelo, este le da igual... ¡Oh, Half Boy! ¡Hazla tú! ¡Fuera! ¡Hazla un montón! Si le da la gana hacerla. ¿Qué tía? Inunda la sangre la zona. Sí, o sea... Es que ahora no hay nadie. Deja de hacer cosas cuando no hay nadie, por el amor de Dios. Hace esto, tío. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué ha venido a gente? ¿Qué ha venido a nada? 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 How the fuck? ¿Perdón? ¿En serio estás abriendo esto? ¿Me explicas para qué? ¿Me explicas para qué? Uy, te petrifico, pero tío Esta le da igual todo, este está ahí a la suya, este es el que le da todo, le da igual todo, en esta casa, los fantasmas no hacen poderes porque no hay mortales, a veces cuando no hay mortales no hacen poderes, un juego locos, tú que estás ahí a bien risa Ya digo, si, si, si te pilla, te ha pillado gordo eh, mira que cojones, este ha quitado un fondo, mira ¿Tú puedes estar guay o qué? Tú, 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 hasta tu voy, hasta tu voy, te petrifico hombre y tú haz tu, pero... ahí está la puta, ay, 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 la aguela está ya, la aguela está. La aguela está apagada. Ah, no, esta fecha es nada más. Cada loco con su tema. Esta está ya que se vaya... ¿No ha visto? Es un fantasma gusto detrás. ¡Anda! ¡Anda! Pues mira, no hay nada más esfuerzo con la naranja. ¡Para ti! Acabé como un ship. ¡Qué humor! Este enfermer tío intentando entrar. ¡Qué loco! ¿No puedes entrar? Ya no sé qué pasa. ¡Ah! ¡Hasta partido! ¿Se ha hecho invisible? ¡Se ha hecho invisible! ¿Por qué le he pillado en mitad de la transición? ¡Ay Dios! ¡Se ha hecho invisible! ¡Madre mía! ¡No veo fantasma! Esta está mirando ahí la... ¡Que vayas! ¡Ah! No puedo hacer nada. ¡No por suerte! El que baja aquí se la lleva. Está el... ¡Es que haces de su sangre! ¡Venga! Bueno, pues hacer tú... ¡Gamusino! ¡Gamusino es quemando la mierda! ¡Anda! ¡Jaja! Una tipa haciendo nada. ¡Lárgate a este hombre! ¡Lárgate de la casa! ¡Lárgate de la casa! ¡Es que la botera no asustan! Hay poderes que no asustan pero los haces y dices ¿Pero por qué? Ahora ahora ahora... Ahora está aparecido ya... Ah no... Vale ya... Ahora ha aparecido. El pollo este está a su día Pero da igual todo A ver, sangre Ah no, esto convierte el agua en sangre Nada como Jesucristo pero al revés Pues ya está, nos vamos a matar Es que es, es que es, es bestial Es bestial Ataque de nube, cuando arranca la vuelo Ah, ahora está, ahí estás Te la vas a comer Esta está, esta está, que no está en sí Ah, ti te voy a quitarle el martazma Y tú vas a dar ahí un perro seguida Faltas tú Tú, tú, como la tuya Esta es tú ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Uy, eres amigo Ok Un momento Es que tiene que venir a hacer trabajos Sí, trabajos Todavía las hacemos Corte No se va No te vayas Tú como ¡Buah! Ay Vigo Qué al niño, eh Serio El niño no me dejas que hay. Me has quedado Si está No es así No hay nada de eso. Ya que te vas a encontrar, eh. Esa sustancia gira. Este hombre es como muy imbécil. No entendía la indirecta. A ver, ¿te vas a dar? Oh, mira, te vas a apoyar. Mira, la gafitaría que se vaya. No hay nada de eso. Este hombre es imbécil. Muy, muy, muy imbécil. Toda la casa se ha ido, ¿eh? Es triste, le da igual todo. Ah, no hombre. Vale. Parece hoy el pollo se nos hace nuestro. Pero la niña se va instantáneamente. O sea, se va instantáneamente. Se usa instantáneamente. Deja. Ojalá sea el tercero. No los voy a quitar porque sé que todavía no hemos terminado. ¿Cómo corre? Lucas, con una especie de amante de los pollo. ¿A quién han llamado los portables? ¿A quién vas a llamar? Esta atrapa fantasmas te dejará sin espíritus si no te mueves rápido. Atrapa fantasmas para no pagar los derechos de los cazafantásticos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se ha quedado mucho, asco. A este tío que ya le vamos a poner. No se hace nada. No, no, no. Vamos a meterle el pollo todavía a esta. Bueno, ya digo. Es que hasta que no tenemos la caza fantasmas no nos da igual todo. Es como hace cuáles tan misterioses. Un chingido. Un chingido no hace nada, eh. No, no, no. Ahí, bueno. No, no hay nada. Venga, espero. Esto te la vas a apoyar, eh. Diga, no me digas. Sí, ahí está. Bueno, porque es un cazafantasma, pero un fantasma y se asusta. Qué asusta. No sé. ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que hasta que me entré dentro. Mira, puedes hacer sangre. Sale del váter. ¿Te ha venido la regla? ¡No existe la regla! ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Qué imagen más bonita! Ya, por el amor de Dios, me quiten la casa. No sabes que para nada. ¿Qué miras? No eres absurdo, hombre. La hora enseguida encontró la tapa fantasma, no sabes que es una buena forma de conocer mujeres. Sí, me han perdido absurdo. Es como... Pero, por el amor de Dios, ¿quieres entrar? Sí. Te voy a dar comida. Pucha de la гоres. ¡Bien que lo haga viejo, eh! ¡Bien que lo haga viejo, eh! ¡Bien que lo haga viejo! ¡Bien que lo haga viejo! Lo he echado. Lo he tirado, es que lo he tirado afuera ¿Te lo has cogido? ¿Te lo has cogido? Espera, está buena Venga por aquí, podemos enganchar a este aquí, ¿verdad? Exacto Sí, me voy a salir el personal en el corazón De hecho, me corté. No se lo has cogido. No, no se lo has cogido. No, no se lo has cogido. No me lo has cogido, no no se lo has cogido. No, no se lo has cogido. ¿Habas cogido, por qué hay un thief? ¿De una mejor suerte? ¿En serio? ¡Vamos! Ya se van a seguir aquí. De hecho, no seáis obligados a oírse. ¿Sí? Sí, sí. No, sí, sí. No, sí. También se han movido. ¡Ah, mira! Ya está. Ya está. ¡Ah, ya está! ¡Viva! 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 Pues queda esta. Ahora no le podemos enganchar el pollo, creo. No deja. Sí, sí, sí. ¡Ah, no, no, no deja! No deja, se tira el pollo y no se va. ¿Ves? Pantanón desvanecido. Te hace este... Te quita esta... Te quita ese suplemento. ¡Vale! Pues ya está. ¿Qué viene ahora? ¡Oh, sí, vale! Esto es lo que viene. El fantasma de las operaciones. Esta es muy larga. Está dada para un vídeo muy largo. Pero bueno, después de esta viene otra y después la tercera... Tercer mapa y ya está, se acabó. No hay más. Hay tres mapas. Tres mapas. Tres misiones. No, no sé. Queda este y... Así que nada. Lo haremos próximamente porque este es largo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!